¡Peter! ¿Quién es esta? ¿Se conoce? Te juro que nunca lo había visto en mi vida. ¡Claro! Es por culpa de esta grandota que tú ya no me recibes en tu casa. Perdón. ¡Claudio, ya, cateo! ¡Te mato! ¡Mátame! ¡Mátame! Total, ya me has matado con tu indiferencia. Manesa, te presento a Claudio, un amigo del barrio. Es bien bromista el chistoso del barrio. ¡Claro! ¡Bromista! Todo para ti es broma. ¿Qué? ¿Todo el tiempo que pasamos juntos no significó nada? Sí. Yo creo que el señor Peladito y tú tienen un pasado en común. ¡No! ¡No, no, no! ¡Nunca, nunca! Ya te dije que es de mi barrio, es bromista. ¡Lárgate porque me están malogrando el plan! ¿Plan? ¿Plan? ¡Plan será como el cuerpo de la gorda esta tu amiguita! ¡Claro! ¡Claro! ¿Cómo dijiste? ¡Goda! ¡Cómo se nota que no tienes espejo en tu casa! ¡Mírame! ¡Yo estoy a la plenitud de mi belleza! ¿Y sabes algo? Cuando yo quiera puedo bajarte peso. ¡En cambio a ti nunca te va a crecer el pelo! ¿Qué? Está bien. Está bien, Peter. Si tú no quieres nada conmigo, me voy. Desaparezco de tu vida. Pero yo solo quiero que recuerdes todo el tiempo que pasamos juntos en tu casa con los cucharones, el condimento, las ollas. No lo olvides. Fue maravilloso, Peter. ¡Chao, grandota! ¡Chao, pelona! Vanessa, déjame explicarte. Peter, me tengo que ir. Me acabo de acordar que quedé con Charito en ayudarlo en la cocina. Choncito. ¡Vanessa! Yo soy bien macho. ¡Vanessa! Ya. La cuenta. La cuenta. ¡Cabeza de bolita! ¿Qué cosa? ¡Pitercito! ¡Se fue! Mejor. Ese rascacilio multicolor no te conviene. Ajá. Yo lo mato. ¡Lo mato, Peter! ¡Lo mato! 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 Me piso decir cosas que la siento y no voy a guardar. ¿Se puede saber qué le pasa, señora Nelly? Nada. Entonces déjeme regar mi jardín en paz, por favor. Muy bien. Soy virgencita, rigo las flores y entre las flores me encontrarás. ¡Basta ya! Si algo tiene que decirme, díganmelo ya. Ya me contaron, ya me contaron. Ya le contaron. ¿Qué le contaron? ¡Ay, Pipo! ¿Qué escondido lo tenías? ¡No! ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Esto no, 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 no puede ser. ¡No! No, 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 no. ¡Ah! 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 Ya lo decía yo. Soltero, maduro... Mire, señora. Lo que le hayan podido contar... Es completamente cierto, hermanita. Vanessa, le contaste como pudiste. ¡Ay, Peter! Perdóname. Pero es que fue tan, pero tan gracioso... ...que no me podía reír yo solita. Así que tenías tu jale, Pipo. ¡Soy Peter, señora Peter! ¿Por qué te molestas? Ahora eres... ¡La Pipo! ¡Ay, hermanita! ¡Pobre Peter! Él no tiene la culpa de ser... ...tan irresistible. ¡Con el mismo sexo! ¡Qué buena, qué buena! ¡Ay, Pipo! Y dime, ¿cuándo vuelve a salir? Bueno, cuando tú quieras, Vanessa. Estoy a tu disposición. ¡No, no, no, no! ¡Un momentito! Yo lo he dicho con mi hermana. ¿Cuándo vuelves a salir con la Claudio?